La vida que vendrá El pueblo a tu mar La vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Que nunca no Ni voces de comparte se alzarán Dirán canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo Que se alza en la lucha Con los enemigantes Gritando adelante Recuerdos unidos Jamás será vencido Recuerdos unidos Jamás será vencido Recuerdos unidos Calgando la unidad El nombre azul Se movilizará Defensará Agente mineral Algo censar Unidos en la lucha Y el tabaco irá La mar que cumplirá Su paso irá Algo censar Por feliz El pueblo a tu mar El pueblo a tu mar Que no es la verdad Con celos son Alguien te batalló Sus manos están Llevándola Y será razón Que no puede con valor Y hasta aquí Su guarda Y ahora el pueblo Que se alza en la lucha Con los enemigantes Gritando adelante El pueblo unido Jamás será vencido 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 El pueblo unido El pueblo unido Jamás sarà vencido Con celos son El público unido Sele Camás